¡Mis amorosos, comienza el secreto! Ustedes tendrán que poner en ese sobre el secreto que saben de algunos de los amorosos que están presentes aquí en el foro. ¿Ya lo tienen escrito? ¿Lo están pensando? ¿Ya saben? ¿Ya saben a quién? Ya pusieron en ese sobre el secreto que saben de otros de sus compañeros amorosos. Adrián, ¿me puedes traer el sobre del secreto, por favor? Por supuesto que sí, güerita. Ya tenemos aquí el secreto, uno de los tantos que nuestros muchachos revelaron. Así es. Recuerden que yo voy a leer este secreto que alguno de ustedes lo escribió. Quien sienta que es de la persona que estamos hablando, tiene 10 segundos, a partir de que los cuente, para ponerse de pie. ¿Estamos? El secreto es, un amoroso sigue muy enamorado de una amorosa de pelo negro. ¿Quién es ese amoroso? 10 segundos, corren ahora. Se acabó el tiempo. Nadie. 10 segundos corrieron y nadie se puso de pie. ¿No? ¿No saben de quién estamos hablando? ¿No? El delator de este secreto, si tiene las pruebas y las presenta a la producción, tendrá inmunidad. Joss, ponte de pie. Tú eres quien reveló este secreto. Sí. Tienes 24 horas para presentar las pruebas y entonces veremos si eres acreedor a la inmunidad para este viernes. Ok. Y los involucrados, por no tener el valor de levantarse en estos 10 segundos que yo di, tendrán, no tendrán inmunidad, pero sí tendrán ultimátum. Ahí está, está dicho. Está dicho, así que esperemos que nos entreguen las pruebas, muchachos. Mucha suerte. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.